Es otro de los ensayos que visitamos en el Club Regatas Corrientes, el de la Comparsa del Pueblo, de Camanducaia. Allí conversamos con Norma Rivarola. Ensayo, trabajo, taller, calpón, coordinación, detalles, todo a full como siempre. Pero eso no los asusta a ustedes. No, ya estamos acostumbrados, aunque decimos, este año no vamos a correr, pero de vuelta a la corrida hay que aplicar, ordenar, detalles, todo. Y la gente que se acopla, la familia, los amigos que ayudan siempre. ¿Cuál es el tema que presenta Camanducaia 2016? Star Wars. Star Wars, la guerra de las galaxias. ¿Cómo eligieron el tema, Norma? Y fue una idea de la diseñadora, con intenciones de traer nuevas ideas, aplicar materiales diferentes y para que la gente pueda ver el avance que está teniendo la familia, demostrándole algunos detalles que todavía no se han visto. ¿Cómo marcha todo esto de Camanducaia? ¿Qué va a ver la gente cuando vaya al curso este fin de semana? La gente va a ver alegría, diversión. La idea es contagiar el espíritu de Camanducaia a la familia y a todos los que están asistiendo. ¿Han trabajado mucho para esto? Hemos trabajado mucho, seguimos trabajando, aunque hagan mucho para ajustar, pero esa es la idea, cada vez la vara está más alta y Camanducaia se la pone aún más alta. Presentanos el equipo de trabajo que tiene este año Camanducaia. El equipo de trabajo es un equipo de trabajo muy grande, porque no solamente estamos los coordinadores, sino está la familia de cada uno de los que integran Camanducaia, así que el grupo de trabajo se hace grande, por ahí es difícil coordinar a todos, pero de a poquito se puede, con amor y pasión se puede. ¿Cuántos integrantes? 120. Chicas. Y los músicos de la banda, 10. Pepe, una reflexión final a manera de cierre de esta nota. Como reflexión final es invitarlos a todos a disfrutar del carnaval, de esto que forma parte de nuestra cultura, de lo que es nuestra pasión y de lo que es nuestra identidad. Camanducaia este año cumple 25 años, que no es poco, así que los invitamos a festejar con nosotros y a sumarse.